de las noticias, se desató el pánico en el hospital Hipólito Unanue. ¿Qué es lo que había ocurrido? Habría que retroceder un poquito en el tiempo para comentarles que los hechos en realidad que desencadenaron esta historia ocurrieron en la vía de evitamiento. Dos jóvenes iban en una motocicleta, la policía se disponía a intervenirlos cuando de pronto decidieron irse a la fuga. En medio de la carrera, al final, uno de ellos cae, el que conducía los dos, 19 años, un chico y una chica, la chica también, sufren una serie de heridas y por protocolo, tal y como explicaba el ministro del Interior, hoy por la tarde fueron conducidos al hospital. Pero la sorpresa que se llevó el personal médico cuando de pronto los atendían y los revisaban, es que él, el que conducía la motocicleta, tenía un par de granadas adheridas al cuerpo. Pero escuchemos el momento en que se descubren estas granadas en la zona de emergencia del hospital y cómo se intenta llamar a la calma en medio de la desesperación que surgió. despacio, 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 mami, despacio. Ven para allá, por allá, vamos, 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 por allá. Apuro. Estamos escuchando ahí al personal de seguridad que dicen apuren, apuren. Imagínense ustedes, en ese momento, entre, por supuesto, enfermeros, pacientes, la verdad, la gente se sentía completamente desesperada y preocupada, llegó un punto en que el doctor Moisés Tambini, el director del hospital, incluso se hizo presente en el lugar para él mismo conducir, ofrecer la tranquilidad del caso y apurar, apurar, pidiendo calma, pero apurando la evacuación. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Tambini en esos momentos. No, 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 no con tranquilidad, se llamó a la policía también, a la UDEX por supuesto para que atienda los explosivos y evitar una detonación que hubiera provocado una tragedia en ese momento el director luego estuvo contando detalles de lo ocurrido, en unos instantes lo van a escuchar ustedes, pero vean las imágenes de estos momentos de conmoción nadie se hubiera imaginado porque a simple vista nos decía o escuchábamos declaraciones del ministro Santibáñez que él decía que estas personas no tenían a simple vista las granadas, es decir, chequearon bolsillos, pantalón, de pronto en la casaca, en el cinturón no estaba, tuvieron que cambiarlos, desvestirlos para colocarles digamos una bata para la atención él había llegado bastante herido con cortes en la cara, incluso debido a la precipitación que sufrió cuando de pronto los enfermeros los técnicos que trabajan en el departamento de emergencia se percataron de eso y ya pues estalla el pánico, inmediatamente se comunica a la policía, pero esos segundos esos minutos de espera definitivamente provocaron muchísimo nerviosismo vamos a ver las imágenes porque hemos accedido a estas imágenes del momento en que se detecta al paciente con la granada vean ustedes ahí está el paciente ahora, estas son las imágenes ya se puede observar ahí, él tiene una casaca roja él tiene una casaca roja puesta ahí y claramente ven el círculo rojo hay una granada sobre la camilla al lado de esa persona tenemos entendido que es de nacionalidad venezolana los dos los dos ocupantes de la motocicleta que finalmente se caen en esta fuga cuando la policía los quiere intervenir porque se dan cuenta y dicen bueno, vamos a pedir identidad en medio de lo que está pasando en Lima a raíz del paro y de las manifestaciones y en esa huida la motocicleta finalmente se cae se produce un accidente este chico cae a los 10, tiene 19 años se golpea la cara y el protocolo explicaban después era lo primero velar por su salud pero oh sorpresa cuando en la camilla se dan cuenta que tenía una granada que ustedes están viendo hoy en primer plano ahí esas son las imágenes pero bueno la mañana comenzó por supuesto este segundo día del paro convocado por un grupo de gremio de transportistas un paro que comenzó el día de ayer que piden mayor seguridad no a las extorsiones cambios legales en el congreso la derogación de una ley que debilitaría la lucha contra el crimen organizado y también la ley de crimen perdón de terrorismo urbano porque consideran que es una ley una ley que está hecha para reprimir las marchas sin embargo a diferencia de lo que ocurrió ayer hay que decirlo es cierto hubo más transporte público ¿no? pero también la ciudad lució por supuesto más quieta más tranquila que de costumbre tengamos en cuenta que el ministerio de educación había dicho también que hoy no habría clases presenciales siempre para proteger a los alumnos y tenemos entendido que en el sector privado también muchas empresas consideraron lo propio para con sus trabajadores el ministerio de trabajo ofreció tolerancia con algunas dificultades más en unas zonas que en otras pero sin embargo así transcurría como ven ustedes en las imágenes el paro por la mañana se registraron sin duda se registraron algunos disturbios porque ya desde anoche ustedes veían como los ánimos ante la negativa sobre todo del Congreso de haber incorporado en la agenda la derogación de esta ley ya los ánimos estaban elevados incluso otros sectores se empezaron a sumar por la noche y advirtieron que el paro iba y que duraría las 72 horas como inicialmente se había propuesto ayer algunos dirigentes y lo pusimos aquí en el programa hablaron directamente con los congresistas el pliego era claro ahora que en medio de estos grupos aparecieran otros que por supuesto capitalizan una situación de esta manera para defender algunas posturas políticas eso pasa y pasa siempre pero vamos así se ha vivido el segundo día de paro en la capital no reapareció además por otro lado en otras noticias el expresidente Alejandro Toledo uno de los casos más redondos que ha desarrollado el equipo especial lavallato de corrupción de la empresa Odebrecht en nuestro país tiene que ver con el soborno que recibió el expresidente Alejandro Toledo a través de uno de sus mejores amigos el empresario Joseph Mayman Mayman ha dicho que en efecto cobró ese dinero que es el soborno más alto el más caro de todos los que se pagó para hacerse de obras públicas en nuestro país a Toledo pero Toledo se presentó empezó a declarar a defenderse frente a responder a las preguntas que le hacía el fiscal José Domingo Pérez y su abogado en algún momento señaló que el dinero de Mayman no llegó a manos de Toledo pero el tiempo corre y el 29 de octubre no vence finalmente el plazo que tiene el juez para tomar una decisión con relación al expresidente se vence su prisión preventiva por eso era importante la audiencia de hoy él tendrá la oportunidad de sus alegatos finales el próximo lunes si la memoria no me falla tendrá ya la defensa y el propio expresidente al que se le vio no mal esta vez se le vio mucho mejor que durante la última audiencia pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el expresidente Alejandro Toledo ingresos Sergio Bravo Orellana René Cornejo Díaz y Daniel Becerra Villar representante acreditado de la empresa Odebrecht en el concurso de la Interoceánica Sur le pregunto ¿por qué se reúne con el representante de la empresa Odebrecht acreditado para el concurso de la Interoceánica Sur? con todo respeto señor fiscal usted está haciendo una pregunta tramposa pregúnteme si me he reunido no por qué y qué hemos tratado nunca me he reunido con ellos nunca ya límites a responder nada más perdóneme no hay que utilizar esos términos por favor perdón discúlpenme ya muy bien eso en cuanto a Alejandro Toledo pero volvamos a los acontecimientos en el marco del segundo día del paro como ustedes saben no se pudo llegar a un acuerdo los dirigentes ayer expresaron cuál era el pedido que le hacían a los congresistas pero los congresistas no tomaron una decisión y esto finalmente hizo que se rompiera el diálogo nos vamos de inmediato a los exteriores del parlamento con nuestra compañera Talía Garay que tiene información en vivo a esta hora Talía muy atentos a tu despacho adelante Buenas noches Marilas y en los exteriores del congreso y es que no se llegó a un acuerdo entre los transportistas y el congreso aquí en el lugar permanecen algunos algunas personas vamos a ponchar y vamos a caminar para que puedan ver son menos de hecho hemos estado acá desde muy temprano y podemos confirmar de que son menos alrededor de 30 personas quienes están aquí en el lugar todavía reclamando de desacuerdo realmente por lo que acabamos de mencionar ellos si bien y hay que recordar que el crimen de transporte pide la derogatoria de la ley 32108 según el crimen organizado y el archivo de la ley de terrorismo urbano por ello es de que dado que no se ha llegado a un acuerdo es de que ellos han votado por una huelga indefinida así mismo una convocatoria para hacer una marcha a nivel nacional si bien son pocas las personas como ustedes pueden ver pero igual han llegado y ellas confirman que van a seguir llegando lo que resta de la noche y eso es lo que de alguna manera despierta también preocupación entre las personas como podemos ver cuando estamos a conversar con alguna de ellas tal vez aquí nos preguntan cómo está buenas noches estamos entendidos ahora cuéntanos de la que no se ha llegado de acuerdo con el congreso muchas gracias talía es el ambiente que se vive en los exteriores del parlamento a esta hora pero escuchemos lo que dijo el dirigente julio campos son varios los dirigentes del sector transportes pero en esta ocasión campos asumió el anuncio de la ruptura del diálogo con los congresistas estamos rechazando contundentemente a estos partidos corruptos que realmente nos han hecho muy daño el día de hoy ya sabemos su votación que va a ser que realmente que ustedes ya lo conocen y es que ustedes tendrán que recordar cuando el día que van a votar no voten nunca más y eso va a quedar en la historia porque realmente nosotros lo único que hemos venido a marchar es por el derecho el derecho a la vida y por la seguridad ciudadana eso nosotros hemos buscado el diálogo pero lamentablemente ellos lo están rompiendo y en estos instantes vamos a convocar a todos los dirigentes a nivel nacional todos los gremios universitarios o de veros mototaxistas taxistas para un paro nacional para que de esa manera vean que nosotros no estamos jugando con nuestra vida nosotros que tienen que respetar el derecho a la vida para un paro nacional así están las cosas y en medio de este ambiente sin embargo hoy también estamos todos esperanzados en un triunfo de nuestra selección así que vamos a volver porque el partido empieza 8 y 30 y Romina Vega tiene un adelanto de cómo se vive ya la fiesta la fiesta adelantada en el estadio nacional adelante Romina contigo hola Mávila ¿cómo estás? muy buenas noches el abrazo para ti y para todo el país que nos sigue por la señal de ATV donde vamos a vivir el partido de la selección peruana enfrentando a Uruguay ya se va acomodando como ven todo el color por supuesto no somos ajenos a lo que sucede porque es un mismo país pero dos caras de la moneda el chapulín blanquirrojo los hinchas incondicionales todo ello tras la pausa así que no se muevan está la hinchada y nosotros nos vamos al estadio rápidamente con Romina Vega nuevamente adelante Romy bueno Mávila efectivamente se hizo esperar pero ya está aquí el chapulín blanquirrojo así es estoy en la casa ATV Dios mío un gran cariño un saludo muy especial para toda la gente linda de ATV para mi causa el chino productor de ATV Matinal los conoce a todos a todos en mi casa fue lo máximo ATV un saludo también a mí para Mávila para Paco lo máximo ATV encantado de estar acá te veo emocionado mira la gente te ama por favor la gente te acompaña te saluda te pide foto hoy día tenemos que sacar el resultado sí o sí chapulín de todas maneras yo soy un un hincha que no solamente viene al estadio a sentir el gritar los goles de nuestra selección sino que también sea similar también a nuestras derrotas pero pase lo que pase nosotros no va a cambiar nada vamos a seguir siendo peruanos y vamos a tener que seguir alentando porque siendo realistas nuestra selección está en un cambio regeneracional así que tengamos paciencia que esto en algún momento también se va a revertir creo yo totalmente y el día de hoy Fossati los jugadores tienen que decir no contaban con mi astuce no contaban con mi astuce Fossati y a todos los jugadores de selección pónganse las pilas si no ya saben acá está el chipote miren cada uno en su cabeza cabrale así es mira y traigo un mensaje muy bonito que dice no a la violencia en los estadios es una iniciativa que también yo la estoy promoviendo como hincha de alianza y bueno y también ahora pues me sumo a esta campaña que está realizando la Federación Peruana de Fútbol con la no violencia en los estadios así que me uno a esta gran lucha por la que es justo también no lo hemos vivido y ya lo queremos erradicar no merecemos ser maltratados por ser hinchas de un equipo así seas del cristal de la U de alianza o del equipo que fueses no merecemos ser maltratados bueno la gente se va juntando por acá así que yo también me muevo para preguntarle aquí por ejemplo al maestro no seas terco profes 442 442 ya la selección está acostumbrada a ese planteamiento es un planteamiento que quiera ser profesor Fossati que le ha dado resultados en la U pues no en la selección bueno hoy nos sabemos que subieron la posatineta o no ojalá tenemos fe estamos en mesa entonces todos los milagros se pueden realizar hoy día con fe muchachos yo les invito todo mi posisimismo y vamos con fe que si se puede muchachos hoy día empieza un nuevo camino una nueva vida muy bien bueno muchachos por acá también van ingresando con bastante tranquilidad así que todo va de momento en orden Mabila contigo claro que sí y con esos personajes también que están tan en positivo a mí me toca despedirme pero devuelvo la aposta a Paul y a Paco que están listos ya para la previa el partido 8 y 30 por la señal de ATV adelante chicos somos la selección somos la selección